Tengo la tranquilidad de conciencia del deber cumplido, sé lo que dije, sé por qué lo dije. Las expresiones mías respecto a qué podía pasar en el futuro, la palabra quilombo, tronar el encarmiento, qué más me atribuye la justicia, ah, se te va a borrar la sonrisa, intendente, esa sonrisa burlona, todo eso siempre viene de la mano de que sé que estamos todos juntos y que eso se trata de que vamos a hacer asamblea, vamos a hacer paro, vamos a hacer cortes de calle, todas acciones gremiales, así que de ahí a querer interpretar que hay una incitación a la violencia colectiva, nada que ver, por lo tanto estoy tranquilo de conciencia, les digo que a todos aquellos que me han demostrado su preocupación, quédense tranquilos, yo estoy muy bien, estoy tranquilo, soy gringo, así que por ahí me pongo medio, subo el tono y el énfasis, pero estoy bien, estoy tranquilo, sobre todo tengo tranquilidad de conciencia, que es lo que más me interesa. Todavía no hemos sido notificados, ustedes los medios se han enterado antes que nosotros, así que cuando tengamos la notificación tenemos que creo como 10 días para ver qué hacemos frente al contenido de lo que te ha escrito.